El Valencia rectifica con la curva Nord. El Valencia tomó la medida el año pasado de que los mayores de 30 años no podrían estar en la curva Nord, en la grada joven de animación. Una medida que levantó el recelo y las protestas de los miembros de la curva contra el club. Eso lo notó el equipo deportivamente. En señal de protesta en muchos encuentros la curva ni siquiera animó al equipo. Ahora el club parece rectificar. Lo ha hecho en la presentación de la nueva campaña de abonos. Y de esta manera el director de marketing, Damiá Bidagañ, explicaba cómo sí que va a haber mayores de 30 años en la curva Nord esta temporada. El club mantendrá a los mayores de 30 años para la próxima temporada. No tendrán que ir si algún cumplir, o si es que cumplir con 30 años, de la grada de animación. Esta explicación no parece demasiado clara, por eso repreguntamos, para ver si van a ser readmitidos aquellos que fueron echados el año pasado de la curva. Parece ser que no. Si podéis detallar un poquito más cómo se van a insertar en la grada y si con esto dais por cerrado el conflicto que había latente con la curva Nord. Sí, bueno, el conflicto con la curva Nord tiene varias particularidades. Al respecto, sí que la decisión del club es respetar los derechos adquiridos por aquellos que han pasado los 30 años y, por lo tanto, habiendo sido miembros de esa grada ya han superado esa edad. Por lo tanto, se mantiene la posibilidad de participar si lo desean y, si no, pueden acudir a otra localidad. Eso sería la decisión que afecta a ese tema. No se van a hacer nuevos abonos de más de 30 años y se va a potenciar especialmente la participación de los sub-23, que sería la nueva categoría que incorporamos, precisamente en orden y en función de buscar proteger, promover y facilitar a la gente más joven, niños y jóvenes, jóvenes entendidos, jóvenes es mucha gente, pero jóvenes entendidos como sub-23 en este caso, para que tengan precios especiales y puedan acudir a esa grada de animación y, en general, al estadio. Y creo que con eso hay una parte del problema que debería quedar solventado. Aquel que ha cumplido 30 años podrá seguir asistiendo. ¿El que los mayores de 30 estén dentro de la grada joven supone, por parte del club, reconocer un error que se cometió en la campaña de abonos del año anterior cuando se les excluyó de esa zona? No se trata de reconocer nada. Se trata de incorporar elementos que ahora mismo consideramos lo razonable. El club puede ir variando sus posiciones respecto a los abonos y a las categorías de abono. Eso no significa reconocer errores porque, por la misma regla de tres, cada nueva acción significa un error anterior porque no se hacía. Por tanto, y el año que viene si hacen cosas diferentes, este año no estaremos equivocando. No. Las clases van evolucionando. El club va viendo un poco algo que no es inmóvil, como es la afición al fútbol, con todas las circunstancias que tienen desde el punto de vista digital y tecnológico y que afectan a la asistencia a los estadios. Y a partir de aquí nosotros vamos tomando decisiones. Por tanto, yo no lo veo así. Yo creo que es una acción para proteger y promover y evitar más conflictos de los que hemos tenido. Lo que está claro es que hemos visto estos últimos días cómo es sagrada el día del Mestalla a Nima de una forma espectacular. Cuando no se ha producido durante el año creo que ahí hay un mensaje y nosotros tenemos que tener en cuenta siempre el mensaje de nuestra afición. Yo creo que a partir de aquí el club lo que hace es tomar una medida que a mí me parece consecuente y estamos siguiendo un poco en el camino de evitar conflictos sociales innecesarios, si es posible, claro. Gracias.